qué tal amigos saludos 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 mis amigos aquí estamos trabajando en esta es un jeep este es un jeep este es un jeep 2009 2009 este es un jeep patriot 4x4 aquí dice patriot 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 bueno cuál es la razón de que vamos a cambiar este valero que lo que está pasando que son los síntomas que me está tirando en este carro los síntomas que estoy teniendo en este carro es de que cuando voy corriendo ya cuando empieza la velocidad de 20 millas como que se me empieza a frenar todo el carro como que ya no quiere avanzar y empieza a pues a parpadear la luz de lo que es la el traction control y bueno entonces aquí está el escáner le pusimos el escáner y me está mandando que que el sensor el speed sensor de esta llanta está fallando ok entonces lo que estamos lo que vamos a hacer aquí acabo de levantar el carro y bueno y lo que tenemos aquí pues está pueden ver cómo se mueve o sea este valero está bastante mal ahora lo que estoy pensando es que este valero lo que está pasando es que se está pues amarrando bastante juego tiene entonces y estoy pensando estoy esperando que eso sea la falla de que de que que por eso se me esté frenando este carro porque no quiere avanzar se me frena y bueno y estoy esperando que sea eso porque por ahorita es el problema más grande que tengo necesito solucionar eso y ver si este es el problema que me está causando de que el carro se me esté frenando ahora porque puede ser también el diferencial que se esté amarrando o puede ser no sé algo otra cosa verdad que se está amarrando necesito primero arreglar esto y ahorita vamos y ahorita les voy a decir que es lo que ha pasado voy a empezar a pues a quitar lo que es esta llanta tenemos aquí un dado 21 21 milímetros ahorita como que ya empezó a llover miren no se ve mucho que quiera llover pero vamos a esperar que no ya está pues aquí tenía una tuerca 19 entonces no sé si sean 19 todas pero las de acá son 21 no se las de tu carro tienes que tener cuidado que no puse atención y se la puse ahí pero vamos a sacar el dado ahorita ok mis amigos entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a quitar lo que es el disco lo que estoy viendo mire esta tuerca miren cómo está está bastante podrida pero vamos a vamos a hacer lo posible por sacársela ok entonces vamos a voy a quitarle esta de aquí estas son 14 milímetros esta de aquí miren se las afloje vamos a quitarle esto recuerda si no se ha suscrito a este canal le invito a que se suscriba ya ven que estamos aquí haciendo estamos subiendo vídeos casi 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 a diario así que le invito a que se suscriba vamos a ver si ahí este ahí tiene que salir ok ahí salió ponemos por aquí a un ladito ponemos por aquí a un ladito y vamos a sacar el disco ahora a ver si puedo con este martillito dale aquí ok el disco ahí ya sale ok ok entonces vamos a voy a tratar de aflojar ahorita este este bracket no ocupamos quitárselo vamos a aflojar esta tuerca ahorita vamos a ponerle aquí este afloja todo y todo eso bueno mis amigos aquí ya estamos aflojando esta tuerca miren echarle un poquito de de afloja todo de este de hecho ya le di poquito no necesite calentarla esta ya salió esta el problema es que muchas veces aquí es que ya el eje no queda bien pero parece que esta no se alcanza a ver muy bien la no tengo mucha luz pero la tuerca la cuerda parece que sí parece que está está despegado entonces ya eso es mucha ventaja entonces vamos a vamos a ir empezando ahora lo que sé es por la parte de atrás es aflojar los los cuatro tornillos que tiene yo acá tengo la parte nueva y y ahorita ya pues ya empezó a ir a ver este número de parte que tenemos ahí igual de la car pues nt512333 tiene cuatro tornillos va a salir todo el todo el hub todo el ensamble entonces ahorita vamos a ya se vino la lluvia ya hay que ir a descansar a dormir hay que ir a prepararse una tacita de café o un té caliente una un chocolate caliente con pan así que hay que irnos a descansar si sigue lloviendo más entonces vamos a quitar los cuatro tornillos que tenemos atrás señores y después vamos a deje de me voy acá atrás voy a meter ahí abajo para ver estos tornillos antes de todo lo voy a poner aquí esté afloja todo para que se vaya remojando remojando los tornillos que están ahí porque si se ven que están bien bien secos pues miren amigos aquí estamos aquí abajo este están los cuatro tornillos que tiene que estos dos tornillos son 17 milímetros si no me equivoco tiene aquí dos de este lado y tiene dos de este otro lado este es el sensor que entra ahí este sensor se lo vamos a antes que todo se lo vamos a sacar de ahí de hecho debería estar apretadito este pero parece que está algo si se ve que andaba raspando aquí ya el magneto eso tiene un magneto ahí entonces te lo vamos a guardar por aquí lo dejamos ahí y vamos a aflojar esos esos cuatro tornillos vamos a ver qué medidas son yo estoy pensando que son medidas 17 voy a poner una llave a ver si alcanzo son 18 creo son son 18 milímetros déjenme traer unos dados para confirmar para confirmar ok amigos aquí ya le quitamos los cuatro tornillos que tienen ahí atrás ya se los quitamos todos están un poquito duros esos tornillos pero ya salieron mira aquí ya tengo el el balero despegado verdad lo que utilice ahí fue este nudo para darle con el impacto o una matraca larga como estas es me fue más fácil entonces o puedes quitar todo esto el libre con el freno de emergencia hay gente que ya no lo ocupa ya no lo usan entonces muchas veces ya se lo dejan sin quitar sin ponerle esto solamente le dejan el cable ahí pero depende hay gente que si lo usa entonces en este caso por ejemplo yo le hablo al cliente le dije tus balatas están bien delgadas del freno de mano y si quieres que te los cambien dice no trata de sacarlo así si no se puede si no puedes sacarlo así pues este se las quita si ya no las necesito pero aquí nada más este les saqué los tornillos les de un le di un par de martillazos aquí y ya este ya salió aquí ya está saliendo aquí se va a quedar este va a quedar colgado de lo que es el freno de mano miren ahí está colgado del freno de mano entonces aquí lo que voy a hacer es vamos a ponerle también aquí un poquito de afloja todo porque va a estar pegado pero este lo que estoy viendo aquí es que si pueden ver el magneto ya estaba quebrado y todo miren aquí lleva el magneto este por esta razón muchos muchas luces del avs encienden entonces este ese también era un problema de este a veces cuando se daña el puro valero no enciende la luz del avs solamente a veces solamente es que se quiebra el magneto que llevan aquí y empieza a encender la luz del avs lo que estoy pensando también en este es que ojalá que creo que el otro valero trae esta cosita donde va metido el el sensor recuerde que antes de sacarlo antes de golpearlo sacarlo desde aquí o sacarlo de aquí tienen que este quitar el quitarle el sensor del avs o sea sacarlo para que no lo vayan a romper al momento que le den los martillazos entonces vamos a esperar como les expliqué anteriormente hace ratito de que estoy pensando este se andaba como frenando de la parte de atrás y bueno entonces voy a esperar que ha sido este el problema no vaya a ser el diferencial que se ande amarrando entonces pero en realidad este estaba bien malo y le vamos a ver si le alcanzo si le puedo dar aquí bueno de hecho aquí se siente bastante que si se si se amarra miren y pues no sé si no creo que ha sido por los martillazos pero si este si anda amarrando entonces vamos a quitarlo ahora lo que vamos a hacer aquí es así como lo tenemos así como está sostenerlo así en el aire y darle los martillazos aquí para poder sacarlo si tienes una torcha puedes darle un calentoncito aquí para que se se le quite todo el sarro que tiene aquí y si darle los martillazos pero voy a sacarlo así voy a darle los martillazos aquí lo voy a sostener o si tienes alguien que te ayude a sostenerlo y este para que no se esté colgando mucho lo que es el cable del freno de mano verdad entonces puedes pedir ayuda bueno miren aquí ya le di unos martillazos aquí ya salió entonces aquí solamente lo quitamos y bueno entonces ya está fuera lo que vamos a hacer ahora es que vamos a meter el otro vamos a ponerlo ahí y bueno entonces de esa manera lo vamos a poner el nuevo vamos voy a verificar si traemos esta laminita ya yo creo que si en el nuevo esta es donde va el aquí es donde va el sensor del del ABS aquí en esta cosita de aquí miren va metido aquí ok entonces vamos a vamos a meter el nuevo ok amigos entonces aquí tenemos el valero nuevo miren esta laminita pues la que les digo aquí va aquí va metido el ABS recuerden ponerlo de esta manera que que el que el sensor del ABS quede así como lo sacaron de este lado quede hacia acá ok o sea en la parte de arriba entonces algo que recomiendo es que también le den una limpiada a los tornillos ya que están bastante llenos de óxido entonces una cepillada y listo entonces para que entren bastante fácil aquí porque aunque esté nuevo el valero el tornillo está lleno de óxido entonces se hace un poco más difícil de que entre el tornillo ahí entonces una limpiada y listo va para adentro ahorita voy a armarlo todo así como quité poner los cuatro tornillos poner el disco y todo el bracket del caliper y todo y ahorita vamos a dar una vuelta y ahorita les le voy a decir si quedó o no quedó bueno mis amigos aquí ya estamos este ya saqué la el jeep este ahí lo tenía metido ahorita miren este ya le voy a dar una vuelta ahorita parece que ahorita la luz pues no se le ha encendido de hecho ya se le había borrado antes de quitar el valero pero este anteriormente se la borraba y póngale que a los dos minutos se le volvía a encender entonces ahorita vamos a dar una vuelta aquí en esta en esta calle cuando cuando lo empezaba a manejar de repente aquí empezaba la luz el el del trashing control el carrito derrapándose derrapándose y y a esta velocidad miren a esta velocidad aquí ya se me empezaba como a frenar ya no quería avanzar nada entonces ahorita parece que va va bien se sintió bien vamos a darle voy a correrla un poquito más y voy a este a a verificar que ya este que ya quedó bien así que al parecer este no se le ha encendido la luz todavía vamos a darle pues va corriendo bien la verdad se siente se siente muy bien la verdad se siente muy bien señoras entonces esto significa que ya está lista así que si tienen ustedes ese problema entonces pueden solucionárselo así que mis amigos saludos y hasta hasta pronto espero les gusta el video suscríbase si no se ha suscrito y saludos saludos y y y y y